Voy a dedicar vídeos a responder los problemas y dudas que tiene la gente con los caballos, ya que me llegan muchas consultas. Empezamos, yo soy Gema Caballo Caballo y este vídeo se titula Tú preguntas, yo respondo, parte 1. Hola Gema, hace tiempo que veo vídeos... ...y veo que están haciendo un trabajo espectacular con ellos, una ayuda preciosa. Perdona que te moleste, pero es que estoy desesperada. Y no sé quién más acudir. Esperaba que me pudieras aconsejar sobre el problema que estoy teniendo con mi caballo. Es un caballo de 5 años entero que lo empezamos a domar a los 3. Y hace como un año empezó a dar pellizcos con la boca. Y ahora no se puede estar al lado de él ni un segundo. Está todo el tiempo dando mordisquitos y pellizcando. Y he hablado con gente, pero no hay manera de quitarle el vicio. Cada vez va más. Mucha gente tiene ese problema, sobre todo en potros y caballos enteros. Al principio hace gracia, pero a medida que crecen se vuelven peligrosos. Y el problema es no haber puesto límites cuando empiezan con los mordisquitos. Una de las soluciones es escapar al caballo. Ya que suelen dejar de hacerlo o por lo menos lo hacen menos. Pero si no quieres escaparlo, en los comentarios te dejo este vídeo que te enseñará cómo corregir el caballo. Hola Gemma, tengo un caballo que se acelera y adelanta mucho de trote galope. Trotando muy rápido, subiendo la cabeza arriba. Y vi tu vídeo de transiciones cambiando de aire correctamente. Pero no me ha quedado claro qué hay que hacer si este trota rápido. Después del trote pido galope, aunque siga trotando rápido, lo paro y empiezo otra vez a trotar. ¿Me puedes decir algo, porfa? Es un caballo mayor que ha estado toda su vida paseando y hace dos meses está empezando con el trabajo de pista. Cuando un caballo trota rápido antes de galopar, es porque la impulsión que creas con las piernas para cambiar de aire, la dejas escapar por las manos. Eso quiere decir que las riendas las llevas sueltas. No retienes esa impulsión. Mucha gente está equivocada y piensa que hay que dejarle salida al caballo por delante para que galope. Y eso es una equivocación, ya que los caballos se aceleran o precipitan antes del galope o cambian de aire invertidos. O sea, con la cabeza alta. Para solucionar esto, no tienes que dejar escapar esa impulsión. Y no se trata de quedarte agarrado a las riendas, sino que aguantar las riendas hasta que baja el ritmo. Y luego ceder un poco las riendas. Lo que se llama una media parada. Pero en ningún momento tienes que dejar de impulsar, sobre todo cuando tienes que aguantar las riendas. Ahí necesitas incluso más impulsión aún. Si no dejas pasar esa impulsión, llegará un momento que el caballo no le quedará otra que salir al galope. Cuando mi caballo lleva la cara por detrás de la vertical, ¿qué problema puede provocar? Vi un vídeo tuyo en Youtube, pero no me acaba de quedar claro. Un caballo detrás de la vertical no provoca ningún problema, siempre y cuando sea ligeramente detrás de la vertical. Otra cosa es que lo lleves en hiperfección. Allí sí que hay muchos problemas de salud para el equino. ¿Tú sabes cómo podría conseguir que mi caballo, a la hora de andar, alargara más el tranco para que se alcance la mano con el pie? Los aires de un caballo se pueden perfeccionar. Pero el paso es el aire más difícil de arreglar. Aún así, pasar barras es un buen ejercicio para que el caballo amplíe el tranco. Y también que vaya con la cabeza abajo, haciendo stretching. Meten más los posteriores y por lo tanto le es más fácil alargar el tranco. Te quiero decir un problema que tiene mi potro para ponerle una solución porque puede ir a más. Un día lo até y se asustó y tiró para atrás. Y desde ese momento, cada vez que lo ato, tira para atrás. Yo lo ato con cadena, pero es que hoy ha tirado y ha roto la anilla. ¿Qué puedo hacer? El problema de los caballos que tiran es que se encuentran atados y entran en pánico. O algunos saben que tirando se sueltan y por eso tiran. La solución aquí es no atarlos. Pasar una cuerda larga por la anilla y cogerla tú en la mano. Cuando el caballo diga de tirar, ceder la cuerda para que no se tense en ningún momento. Solo de esta manera despistarás al caballo y al no haber resistencia en la cuerda, llegará un momento que deje de tirar. Las fotos de vídeo que habéis visto aquí tenéis todos los links en los comentarios para ayudar a entender de forma más amplia lo que explico en cada momento. Si tenéis más consultas, dejármelas en los comentarios. Si se trata de un problema, intentar describirlo bien. El cómo lo hace y en qué momento. Para yo poder averiguar el por qué y poder dar una solución. Os leo a todos. No olvidéis suscribiros al canal para apoyar y os informo que hay vídeos muy interesantes en la sección de miembros del canal. Para ser miembro solo tenéis que clicar el botón de unirme que hay debajo del vídeo y tendréis acceso a dichos vídeos. ¡Hasta la próxima caballistas!